Estoy segura de que cuando terminen de ver este vídeo irán corriendo a su cocina a prepararse esta mezcla mágica y es que hoy vamos a hablar de los beneficios y las propiedades de beber agua con limón Bien, comenzamos con el beneficio número 1 y es la hidratación y desintoxicación El agua con limón es una excelente manera de mantener nuestro cuerpo hidratado ya que le va a dar ese toque, ese saborcito extra, ese sabor ácido al agua lo que nos motiva y nos anima a beber más agua sobre todo para quienes como que les cuesta un poquito beber agua así le damos un saborcito, un toque extra aparte obviamente de absorber todos los beneficios le estamos dando ese gustito, ese saborcito al agua que como les digo nos va a animar, nos va a ayudar a poder beber y consumir muchísima más agua durante el día Además como les comentaba hace un momento el limón tiene múltiples propiedades desintoxicantes cosa que nos va a ayudar muchísimo a eliminar y botar todas esas toxinas de nuestro cuerpo y poder mantener así una salud digestiva en muy buen estado Vamos ahora con el beneficio número 2 y es que refuerza nuestro sistema inmunológico El limón como muchos de ustedes saben es una gran fuente de vitamina C un ingrediente clave para fortalecer nuestro sistema inmunológico y el hecho de beber agua con limón regularmente nos puede ayudar muchísimo a prevenir cualquier cuadro gripal un resfriado, bueno una gripe en sí y otras enfermedades y en el caso bueno de que ya tengamos algún resfriado, alguna gripe nos puede ayudar a que la recuperación sea muchísimo más rápida que el proceso de recuperación sea como más rápido y mejor llevadero Vamos ahora con el beneficio número 3, uno de mis favoritos y es que mejora la digestión El agua con limón estimula la producción de jugos digestivos en el estómago lo que a su vez facilita la digestión de todos los alimentos que consumamos durante el día El agua con limón también ayuda muchísimo a mejorar y aliviar los problemas como la acidez estomacal la indigestión, es por ello que se recomienda beber un poquito de agua tibia con limón en las mañanas para poder así notar los mejores resultados y absorber al máximo todas estas propiedades Vamos ahora con el beneficio número 4 y es que promueve la pérdida de peso Si estás tratando de perder peso, el agua con limón puede ser un excelente aliado y es que el limón contiene pectina La pectina es una fibra soluble que nos va a ayudar muchísimo a controlar el apetito a controlar esos antojos que muchas veces puede ser como que la causa por la cual nosotros no podemos llegar a nuestro objetivo Además también como lo comentamos hace un momento tiene ese beneficio desintoxicante que nos ayuda a abotar y eliminar todas esas toxinas del cuerpo que muchas veces estas toxinas obstaculizan el proceso de pérdida de peso así que sin duda es un combo perfecto para este beneficio Vamos con el beneficio número 5 y es que mejora la salud de nuestra piel El agua con limón sin duda es un elixir perfecto para nuestra piel y es que como ya saben la vitamina C presente en el limón nos ayuda muchísimo a reducir arrugas, manchas además también promueve que tengamos una piel más brillante y más radiante cosa que me encanta Además sus propiedades antioxidantes nos ayudan a combatir los radicales libres y cosa que nos ayuda muchísimo a mantener nuestra piel más firme, más terza, más joven por más tiempo así que sin duda me encanta esto también Beneficio número 6 y es que equilibra el pH de nuestro cuerpo Aunque el limón sea ácido una vez metabolizado por nuestro cuerpo tiene un efecto alcalinizante así que beber agua con limón regularmente puede ayudar a equilibrar el pH de nuestro cuerpo y lo que a su vez nos ayuda a prevenir enfermedades y poder tener una mejor salud en general Vamos ahora al beneficio número 7 y es que promueve la salud del corazón El agua con limón es muy beneficiosa para la salud cardiovascular El potasio presente en el limón ayuda a mantener la presión arterial bajo control y reducir así cualquier riesgo de enfermedad del corazón Además como ya lo comentamos hace un momento gracias a sus propiedades antioxidantes nos ayuda a proteger nuestro corazón de radicales libres Vamos ahora al beneficio número 8 y es que aumenta la energía y el estado de ánimo Beberse un vaso de agua con limón en las mañanas puede ser una fantástica manera de arrancar y comenzar el día con energía El aroma del limón y sus múltiples propiedades estimulantes nos pueden ayudar a mejorar el estado de ánimo y también aumentar esa energía que podamos tener durante el día lo que lo convierte en una alternativa perfecta y excelente para bebérsela en vez de estarse bebiendo alguna bebida energética de esas que vienen cargadísimas de azúcar Sin duda esta es una opción muy muy buena para como les digo aumentar nuestros niveles de energía también nuestro estado de ánimo Ustedes hagan la prueba y ya me cuentan Beneficio número 9 y es que fortalece nuestro sistema respiratorio Si sufres de problemas respiratorios como el asma el hecho de beber agua con limón puede ser muy beneficioso El limón ayuda a diluir la mucosidad y a despejar las vías respiratorias lo que facilita la respiración Además gracias a su alto contenido de vitamina C nos ayuda muchísimo a reducir la frecuencia y también la gravedad de cualquier infección respiratoria Vamos ahora al beneficio número 10 y es que promueve la salud bucal Por último pero no menos importante el agua con limón es excelente para una buena salud bucal El limón tiene propiedades antibacterianas que pueden ayudar a combatir esas bacterias que pueden producir el mal aliento Además su alto contenido en vitamina C promueve también a su vez la salud de nuestras encías y ayudan a prevenir problemas como la gingivitis Y listo ahí lo tienen esos son los 10 beneficios del agua con limón Por supuesto que existen muchísimos más Pero aquí intenté resumirlo a 10 que bueno los 10 me encantan estoy segura que a ustedes también Ahora aquí quiero hacer un pequeño paréntesis y es que este vídeo es meramente informativo a modo de dar a conocer todos estos beneficios para nuestra salud Pero si tú que me estás viendo tienes alguna condición alguna enfermedad o crees padecerla es importante que siempre priorices la atención médica que acudas donde un profesional tu médico de cabecera que siempre sabrá qué diagnosticarte qué recetarte ante cualquier ante cualquier condición en concreto Pero sí, eso ha sido todo por el vídeo de hoy Simple y sencillo Espero que les haya gustado muchísimo Si fue así no olviden regalarme un like y por supuesto suscribirse al canal Nos vemos en el próximo vídeo ¡Chau!